Señor, ¿qué vistes en mí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aplauda conmigo en esta noche, que vive y a su nombre Señor, ¿qué vistes en mí? Esto yo no me lo explico, si no eras sabio ni rico, mejores habían que yo Si solo fui un pecador, enfermo y desesperado Bebiendo todo el pecado, en miseria y dolor Explícame tú también Lo que yo pienso no importa, dos veces cierro mi boca Lo que vale es tu opinión Pero ¿qué viste en mí, Señor? Si tan solo me recuerdo como un perro callejero Sin hogar, también sin dueño Señor, ¿qué vistes en mí, Señor? La vida está aquí Sabio ni rico, mejores habían que yo Si solo fui un pecador, enfermo y desesperado Bebiendo todo el pecado, en miseria y dolor Explícame tú también Lo que yo pienso no importa, dos veces cierro mi boca Lo que vale es tu opinión Pero ¿qué viste en mí, Señor? Si tan solo me recuerdo como un perro callejero Sin hogar, también sin dueño Sin hogar, también sin dueño ¿Qué vistes en mí, Señor? Solo Dios es el que nos ayuda Solo Dios es el que nos da fuerza Solo Dios es el que nos da victoria Dele palmas a Dios